El siguiente concursante nos ha hablado en sus monólogos de su pueblo, de su padre, de su madre, de su tío el Cirulo. Joder, que yo ya los quiero como si fueran mi familia. Oye, Esther, Esther, pregúntale si podemos ir en Nochebuena a su casa. Ay, chicos, esto me parece un poquito... Voy a preguntárselo, un momento, un momento, un momento, se lo quiero preguntar yo mismo. Ven aquí, ven, ven y pregunta tú porque cualquiera te frena. ¿No podemos ir a tu casa en Nochebuena? Sí, hombre, yo voy a hablar con mi madre para que haga... Bueno, mi madre hace comida de sobra. Pues ya está. Yo me apunto, luego hablamos y quedamos. ¿Por dónde eres? En Cáceres. En la primera licita. Venga, tía niña, anda. Ay, este hombre. Bueno, yo creo que la dilimitación va a ser un poquito exagerado, pero mejor te pregunto yo qué te dice tu familia de todo esto. Pues mi padre estuvo ayer diciéndome, pero Esther, arroyo de verdad, pero de verdad. Tócala cuando llegue y yo voy a hacer así. Es de verdad, papá, es de verdad. A de carne y hueso, señores. Oye, ¿y siempre en tus monólogos hablas de tu pueblo? Sí, bueno, hoy va a ser el último día. Ah, hoy ya está. Hoy va a ser el último día, para bien o para mal. Venga, pues que sea lo que sea. Yo te deseo mucha suerte. Muchas gracias. Desde Cáceres, Sebastián Álvarez, El Rayo. Hola, buenas noches. ¿Quién ha dicho guapo? Ponte las gafas. Hola, buenas noches. Vengo a hablarles de mi pueblo hoy, de las fiestas de mi pueblo. Las fiestas de mi pueblo las organiza el alcalde de mi pueblo. El alcalde de mi pueblo se llama Mariano el Cartero, que como su propio nombre indica, además de ser alcalde, es... ¡El Cartero! Alcohólico, muy bien. El caso es que él, sobre todo, organiza actividades de... para los jóvenes, de para por la noche, bien así especificado en el programa, actividades de... para por la noche. Por ejemplo, la orquesta, que yo me pregunto, ¿por qué se pondrán estos nombres las orquestas de los pueblos? Orquesta Zafiro, Orquesta Boomerang, Orquesta Prefijo... Yo creo que deberían ponerse un nombre más acorde al tipo de música que hacen. Orquesta de mierda, estaría muy bien. Estas se componen de un tío macerao, que se cree chayán y no llega ni a Indio a la Pajoe, y a sus lados unas tías como embutidas de unas minifaldas como fusias, así, que tú dices, ¿y estas en invierno de qué trabajan? Luego la ves hablando con los más feos del pueblo y dices, ya sé de qué trabajan, ya. Y luego cantan temitas muy actuales. Voy a cantar un temita muy actual, jantinero de Cuba, Cuba, Cuba. Que tú dices, de Cuba, 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 me voy a por un cubata que no soporto más. Y luego, después de beberte el cubata, empieza el pasodoble. El pasodoble tiene una historia milenaria, pero de toda la vida se ha bailado igual. Son tres para adelante, tres para atrás y vuelta, ¿no? Es como pedir un crédito con 25 años en el banco. Tres para adelante, tres para atrás y vuelta, bueno, te lo dan. En mi pueblo cantan mucho este de guapa, 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 una cosa completamente absurda de cantar en mi pueblo. Ellos sabrán. Y luego viene el momento fatídico de la noche. Ni no, ni no, ni no, ni no, ni no, ni no, ni. ¡Eh! ¡Eh! Ni no, ni no, ni no, ni, ni no, ni no, ni. ¡Eh! ¡Eh! Paquito Chocolatero. Digo, yo soy compositor de un pasodoble que me tiro dos años componiendo el pasodoble, corchea, semicorchea, fusa, semifusa. Y lo primero que veo es que me lo bailan así. Y digo, pa' eso hago reggaetón. Que en tres tardes tengo tres discos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.